7.26, gracias por continuar con nosotros. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló detalles a Noticias Caracol de los ajustes que prepara el gobierno al proyecto de reforma tributaria que fue radicado ante el Congreso el pasado 8 de agosto. Esta semana espera definir cómo queda el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. La reforma tributaria que se echó al hombro el ministro José Antonio Ocampo ha puesto a saltar a más de uno. Yo espero que me hagan más propuestas de cómo aumentar los impuestos, no solamente cómo reducirlos. Por ejemplo, esta de los 10 millones de pesos es una propuesta que sí nos sirve. Ocampo ya le puso el ojo a la propuesta de los empresarios respaldada por Asobancaria que pide prohibir transferencias en efectivo que pasen los 10 millones de pesos. Evitar que las personas que hacen actividades ilícitas en particular paguen todo en efectivo. Entonces aquí tiene que haber un control para evitar eso y de esta manera incorporarlo al sistema tributario. En su postura no se baja de la idea de recaudar 25 billones de pesos y en esta semana que comienza llega con mensaje de urgencia. Bueno, espero no tener que bajarme 25 billones porque necesitamos eso o incluso más. Esta semana, para comenzar, vamos a presentar mensaje de urgencia a la reforma tributaria para tener una aprobación incluso antes de que comience el debate del presupuesto. Que, digamos, la primera fecha del presupuesto es el 15 de septiembre. Entonces esperamos tener ya... O, bueno, claro que el presupuesto tiene que haber aprobado en octubre. En general, Ocampo dice que su reforma ha sido bien recibida por el colombiano de a pie de los gremios y las empresas, pero acepta que tres propuestas abrieron el debate. Por eso, esta semana, la tributaria tendrá ajustes. El tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. El segundo es el impuesto a los dividendos. En esos dos casos vamos a hacer algunos ajustes en los próximos días. Y el tercero es el tema de las zonas francas donde mis reuniones en la Andi fueron excelentes. Este fin de semana en reuniones con el presidente Petro, estos fueron los temas cruciales. ¿Cómo vamos a diversificar exportaciones? ¿Y qué papel o a qué velocidad podemos, digamos, desmantelar nuestras exportaciones de petróleo? Ese es un tema esencial. Y el autoacecimiento de gas, en el cual él está firme y entonces ahora también estamos firmes también con la ministra de Minas y Energía. Además, en los próximos días a dos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol confirma les pedirán la renuncia y todavía se está definiendo si se van a modificar los estatutos de la empresa.